¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos de excursión! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra excursión más en Informe 11. Contentos, felices, aquí en la Campiña Turrialbeña, en el Parque del Centro de Turrialba, y con dos grandes amigos, Doña María Isabel, nuestra guía, y por supuesto, Don Marcos, nuestro chofer. Doña María, bienvenida a Informe 11, la excursión, y cuénteme, ¿dónde vamos el día de hoy? María Isabel Alvarado Rojas, vive en el recreo de Turrialba, está casada, tiene dos hijos, seis nietos y dos bisnietos, es ama de casa, y hoy, nuestra guía. Muchas gracias, Don William, nosotros queremos agradecerle muchísimo a usted por ser tan amable, y por invitarnos a ir a esa excursión del día de hoy, a Café Viña, allá en Juan Viña, así en Juan Viña, de nuestro amigo Gustavo. De nuestro amigo Gustavo, ¿verdad? Bueno, hay que irse a estar por allá, ¿verdad? Y Marco, ¿cómo andas a manejar? Ahí vimos que muchos años, ¿verdad? Bienvenido a la excursión. Marco Aurelio Sánchez Delgado, vive en Turrialba, está casado, tiene tres hijas y tres nietos, maneja desde los 18 años de edad, y hoy, nuestro chofer. Ok, ahí estamos, sí, claro que sí, bastantes añitos, de andar ahí en carretera. ¿Cómo se ha preparado hoy, porque ya pensó la neta? Claro que sí, y muy buena. Bueno, y comencemos con estos grandes amigos, hoy la excursión aquí es de un cantón muy lindo, como es Turrialba, así que, vámonos de excursión, vámonos. Vámonos. Señor Jesús, en esta preciosa mañana que nos has regalado, que debemos pedirte para que nos acompañes de excursión, Señor, en esta mañana. Claro que sí, William, un momentito, vamos a detenernos. ¿Qué le pasó? Resulta que un día me llaman, ¿verdad? Yo empezando en el transporte, me llaman la gente para ir a una excursión a Limón. Y llego al parque Turrialba a las tres y media de la mañana, hay un grupito de personas, no me dicen nada, todo el mundo se monta, yo la contentera, yo en el viaje, nos vamos, de camino allá, llegando a Batán, por allá una señora se despierta y pega un susto, un brinco, un grito, y me dice que ¿para dónde voy? Y le digo que para Limón, y me dicen, no, es que nosotros vamos para una iglesia, a Guasima. Sí, pero ¿cómo? Ya, y me traje la gente que no era. En el alto de aquel cerro había un gato negro, le jugué de la mano pensando que era mi suegro. La cinta para ser cinta no necesita dos colores, el hombre para ser hombre no necesita dos amores. Uy, 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 va, jura. Las mujeres de Cartago no saben dar un beso, en cambio la de Turrialba hasta que estiramos el pescueso. La luna se estaba peinando en el espejo del río, el toro la estaba mirando entre la jara escondido. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Poco a poco conseguí fijar tu atención en mí. ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí. Algo raro no tú estás, de mí te han hablado mal. Bueno, en esta excursión hicimos una paradita aquí en el parque. La Dominica, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, sí. Dominica. Bueno, ya ustedes entendieron, ¿verdad? Para el tradicional gallito de la excursión, y por supuesto mi esposa Carlita, hoy con unos postrecitos que se las traen. Mi madrecita Blanquita está en estos días descansando, pero mi esposa Carlita, vean qué ricos postres. Son de gelatina y con mucho sabor más. Así que, don Rigoberto, la voz de América Quinto Real, ¿va a quién el postrecito? Claro, con mucho gusto. Sírvase, sírvase. Con tanto gusto. Sírvase, sírvase. ¿Quieren postres? Sí. Vengan ustedes también, vengan aquí en todo el mundo, porque este postrecito es para todos. Y que viva la excursión. Buen provecho. 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 A partir de hace 12 años comenzamos el proceso de café artesanal acá, incluido todo el proyecto familiar, incluidos todos los vecinos, para que vengan todos y sea una vivencia aquí de la familia del cafetáneo. Procuramos lo que es básicamente toda la cocina, agregarle el café. No aguanto ese humo que me recuerda a mis días donde mi abuelita María Villarte y también donde Antonia Cortés. Eso me recuerdo cuando estaba chiquitillo, ¿verdad? Bueno, Melisa, arrocito con pollo, ¿nunca puede faltar en una excursión? No, eso es típico, ¿verdad? Arroz con pollo, frijoles molidos, una buena ensaladita. ¡Ay, qué rico, ¿verdad? Falta rico. También veo las tortillitas y la chorreada, tortilla, queso, ¿verdad? ¡Qué rico, ¿verdad? Correcto, correcto, no pueden faltar, ¿verdad? Como buenos cartagos que somos, ¿verdad? Estamos llegando al final de otra excursión más en Informe 11. Agradecerle a esta gente linda de Café Viñas que se ha portado maravillosamente con nosotros, a todo el personal, a esta familia, también a la gente de Turrialba que nos acompañó, también a Miguelito Salazar, que es un admirador de la excursión de Informe 11, gracias a Miguelito, ya en San Juan, ¿San Juan qué era? San Juan Norte. San Juan Norte, ahí de Turrialba. Y por supuesto, nos vamos con música, aquí nuestros compañeros que nos han ayudado el día de hoy, Rosillo Rivera y por supuesto, Juan Juárez Vallejos, bendiciones para todos y que viva la excursión. Nos vamos con música, adiós, adiós, demuelos, campito, que viene la música. Adiós, adiós, nos vamos de excursión. Adiós, adiós, nos vamos de excursión.